La semana pasada vimos la primera parte de la entrevista, ahora toca la segunda al ingeniero José Maiz. Comienza ya. Básquetbol, equipos de lo mejor que hay en el país de fútbol americano, más muchos espectáculos. Y tienes la arena de Monterrey dando también todo el tiempo espectáculos, etc. Entonces sí es muy difícil competir con el fútbol principalmente porque desde que dueños de televisoras, de las grandes televisoras del país, compraron equipos de fútbol, pues todo está enfocado al fútbol y entonces se acaba el torneo de fútbol y no importa. Ellos siguen pasando fútbol de Brasil, de Italia, de España y de todos los países aparte. Y luego ya se inventan muchas copas, que es la copa de oro, que es la copa de no sé qué, que es otra copa. Entonces se están pasando fútbol todo el tiempo. Antes, te estoy hablando antes de los ochentas, el deporte que predominaba en el país era el béisbol, definitivamente. Y aquí en Monterrey ni se diga, porque aquí hubo grandes peloteros que jugaban después en grandes lías, como Roy Campanella, que fue después Cacher de los Boyers. Él jugó con el equipo de los Sultanes en 1943. En fin, pero lo más difícil es competir contra el fútbol. Sin embargo, sí te puedo decir que en una semana jugamos seis partidos y ellos en quince días juegan un partido. Nosotros en quince días, pues también son seis, porque una semana estás en casa y otra en gira. En esos seis partidos nosotros metemos más gente que la que meta cualquiera de los dos equipos de fútbol, aunque no lo creas. Ah, es un gran dato. Hay más gente yendo al estadio a ver béisbol. Sí, lo que pasa es que como es seis días, pues no pueden ir los seis días, pero va gente diferente. Pero eso habla entonces que sí hay gente todavía en Nuevo León. Aquí en Nuevo León, muy arraigado el béisbol todavía en Nuevo León. Y creo que todo lo que es ligas pequeñas y todo, ha ayudado muchísimo a ese crecimiento. Porque todos esos niños entran gracias al estadio. Siempre ha entrado gracias al estadio de béisbol desde que se construyó el estadio Monterrey. Y eso hace que se vaya creando afición. Y las ligas pequeñas antes eran nada más 11 y 12 años. Entonces, ahorita tenemos de todas las categorías desde tres y cuatro años, que son niñitos que les llaman biberones. Y luego los de cinco y seis, siete, ocho, hasta 18 años. Este año ya Williamsport quitó la de siete y dieciocho porque muchos muchachos para los 16 años ya firman. Entonces, la última categoría que hay ahorita es hasta 15 y 16 años a partir de este año. Y de ahí ya pueden brincar a... No, ya brincan. De hecho, empiezan a firmar a los 16 años. Oiga, ingeniero, y la otra pregunta que le quiero hacer que tiene también que ver con eso es, además del equipo Sultanes, está la constructora Maiz Mier. Sí. ¿Cómo se puede llevar a cabo, digamos, cómo se puede ser un empresario que tenga dos cachuchas, la deportiva y la otra que tiene que ver más con la construcción y demás? Bueno, la verdad es que la constructora ha tomado al béisbol como su responsabilidad social hacia la comunidad y para devolverle a la comunidad un poco de lo mucho que la comunidad nos ha dado. Entonces, para nosotros es una empresa socialmente responsable y enfocada en promover el deporte, principalmente el béisbol. Claro, al final del día necesitamos que la comunidad se acerque al deporte en general. Sí, y principalmente que se aleje de otras cosas y vicios que están sucediendo ahorita, desgraciadamente, pues en todo el país. Sí, sí, sí. Ingeniero, la pregunta de la que ningún empresario se salva, ¿mayor éxito y mayor fracaso y qué ha aprendido de cada uno? Bueno, el mayor éxito en el béisbol definitivamente, aunque yo participé en tres campeonatos mundiales, el primero fue en la Liga Pequeña, el segundo fue en la Liga Apónica, fue su tercer lugar mundial y el tercero fue en el Mundial de la Liga Colt, que es la única vez que se ha llegado en toda la historia en la Liga Colt a un mundial. Quedamos también tercer lugar mundial. Pues, obviamente que ese juego perfecto que lanzó Ángel Macías y ese campeonato mundial, que fue un par de aguas, como te digo, es mi éxito más grande en el béisbol, independientemente de que otro de los éxitos grandes, pero eso acá en la construcción, pues viene siendo la construcción del estadio de béisbol Monterrey, que sigue siendo ahorita el más grande de toda Latinoamérica. Ya no es el más moderno, porque el más moderno es el de Culiacán, que se hizo apenas hace dos o tres años, pero sí sigue siendo el más grande de toda Latinoamérica. ¿Y mayor fracaso? ¿Mayor fracaso? Bueno, tuvimos varios fracasos. Uno fue en lo deportivo, fue en 1992, cuando después de haber sido campeón en los Sultanes en el 91, en el 92, con un equipo más reforzado todavía, no calificamos para los play-offs, de las pocas veces que no ha calificado desde que nosotros lo tenemos. Y en la construcción también hemos tenido fracasos. Perdimos muchísimo dinero cuando nos tocó ir a construir la planta de Ilsa en Puebla, en Choxtla, Puebla. A mí me tocó estar precisamente ahí. Y fue muy difícil, fue un golpe muy duro, pero ahí lo más importante, pues tuvimos ese fracaso. Y otro fracaso muy grande fue cuando la quiebra de Confía, en que nosotros también estábamos metidos como constructora y éramos de los principales accionistas, tanto en Confía como en AVE Inmuebles. Ahí también perdimos muchísimo dinero. Pero lo más importante es, después de que estás a punto de caer y casi quebrar, pues levantarte, siempre levantarte. Eso está padrísimo, que al final del día, a veces hay un, creo yo en el mexicano hay un tema de bloquear todo lo que huela a la palabra fracaso. Y al contrario, si lo tomamos como algo positivo, sacamos muchas enseñanzas. Yo creo que lo tenemos que tomar siempre como un aprendizaje y nadie está exento a eso. Entonces, yo creo que muchos hemos fracasado, muchos empresarios, pero los que han sido exitosos se han vuelto a levantar. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Una persona, nunca darse por vencido, siempre hay que pelear, pelear, pelear. La perseverancia. Así es. Oiga, y por último, ¿qué tips o consejos le da a toda la gente que nos está viendo y que quiere poner un negocio? Bueno, yo lo primero que les diría, primero que nada, en el ramo de la construcción, es un ramo muy difícil, primero que nada, inscríbanse al Seguro Social, inscríbanse en Hacienda, inscríbanse en Infonavit, paguen todos los impuestos, porque si no, de nada les va a servir, porque tarde que temprano vas a caer. La informalidad llama a la informalidad. Definitivamente, y aquí no lo puedes hacer porque si tú es algo así, estás perjudicando al trabajador también. No pagas el Seguro Social y cuando el trabajador se quiera jubilar, no puede o va a tener nada. Cosas de ese tipo, tenemos que ser también muy socialmente responsables en eso. Y también la costumbre que hacen, desgraciadamente, algunos de los que empiezan, es que les dan el primer anticipo de una obra, y lo primero que hacen es comprar una camionetota o lo que sea. No, el anticipo es algo que necesitas para comprar materiales, no para comprarte algo para ti, porque no te has ganado todavía nada. Tú vas a ganarte algo a través de, después de que termines la construcción, es cuando vas a decir, gané o perdí, porque en la construcción, no en todas las construcciones ganas. Desgraciadamente también algunas se pierden, lo importante es que ganes en las grandes y a lo mejor te toca perder en las pequeñas, o que tengas más buenas que malas. Pero de verdad, cumplir siempre con todo lo que marca el gobierno, yo creo que es lo primordial que debemos hacer. Y nunca fallar los créditos. Si tú pides un crédito, nunca fallar los pagos para que tengas un muy buen crédito mercantil, un muy buen crédito bancario, y eso te va a ayudar a que puedas crecer más. Pues muchísimas gracias. Al contrario, qué gusto que hayas estado por aquí. Muchas gracias. Esto fue El Empresario de la Semana. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Los esperamos aquí la siguiente semana, en el siguiente capítulo de Comienza Ya. ¡Gracias!